¿Listos? Siéntense bien altos Abran el pecho Anclen la mirada hacia el frente Elijan un punto y no lo dejen Tomen una inhalación amplia Y expandan el cuerpo desde adentro Hombros atrás, hombros abajo La piel de la espalda baja La piel de la espalda baja, suave Lo que se ajusta en la espalda son los músculos de la espalda Pero no la piel Sigan dejando que la piel llueva En la espalda Hacia el piso Despejen la garganta al frente Despejen el pecho al frente Despejen el abdomen y relájenlo Suelten las cingles y suelten las piernas sobre los pies Sean firmes en sus glúteos Pesados en sus glúteos Manos al centro del pecho Exhalan y cierren los ojos Sin que la postura empiece a encogerse Refrescándola en cada inhalación Comencemos A través de la observación de la respiración A Dejar que la misma decante Decante a lo que realmente necesitamos A lo que la postura demanda A lo que el momento demanda Y a través de esa respiración Nos vamos conectando con nosotros mismos Nos vamos volviendo sensibles Y vamos expandiendo nuestra visión Más allá de Los ojos Los ojos Incluso detrás de los párpados Pueden ver Pueden ver puntos de colores De luz Pero nuestra vista es otra Es la vista de la sensibilidad Mineral en profundo Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Una pequeña reverencia. Coloquen las manos sobre las piernas. Levanten el mentón. Abran los ojos. Se van a arrimar con el sticky mat contra una pared. Para trabajar con los talones hacia la pared. Adonka Jonas. A lo largo de las clases, tanto Milena como yo les tratamos de dar al principio la mecánica del asunto. Como para que el cuerpo trabaje donde tiene que trabajar. Y descanse donde puede descansar. Y esto del trabajo de los hombros, de las rotaciones externas, del espacio que va a haber entre el cuello y el hombro. De la estructura que tiene que tener el brazo para empujar. Esto es un aprendizaje. Y la idea es, de vuelta, usar la economía en el movimiento. Y a veces no se logra. Por eso, por ejemplo, en estas posturas que va a peso sobre las manos, suele haber tensión en las zonas del cuello. Por eso, Guruji, eventualmente, sugiere el uso del cinturón en los codos. Porque de ese modo podemos mejorar la eficacia de los brazos al portar el peso. Y en ese momento, el cinturón tiene que ir justo en el eje del codo. Alineado con el eje del codo. Ni más arriba, ni más abajo. Cosa de que el codo no se pueda friccionarse afuera y la rotación de los hombros venga más fácil. No esto, sino esto. Entonces, no lo van a usar ahora, pero tengan un cinturón. La medida del cinturón, por cierto, es aproximadamente de axila a axila. Ven que también pasa por un costado. Ténganlo ahí. Y ahora mismo, Adho Mukha, Su Anasana. Con los talones ligeramente arriba de la mano. Exhalan y entran en la postura. Extiendan los brazos desde su cara interna. Todo el brazo se alarga, pero la cara interna del brazo, desde esa fosita que se arma en la cara interna del hombro, hasta el dedo índice y la punta del dedo índice, se alarga mucho más rápido el brazo interno que el resto del brazo, que también se alarga. Absorban la cara lateral del brazo, roten los hombros hacia afuera, desde la parte superior del hombro, la piel se mueve lejos de la columna, y presionen el centro del hombro hacia el pecho. Presionen los pies hacia el piso, eleven las ingles, que la cara interna de la pierna se eleve hacia la ingle, y la ingle se haga profunda, alta y gótica hacia el techo. Absorban la cara lateral de las piernas y mantengan nivelado el peso en la planta del pie, de lado a lado. Respiren profundo, sostengan, suelten el cuello. Que se alargue el abdomen, que se alargue la línea central del pecho hasta la garganta. Caminen adelante, uttanasana, si necesitan colocar bloques, o necesitan hacer como yo estoy haciendo, arda uttanasana por cuestiones de su espalda, ya no se los tengo que indicar, ya lo saben. Suelten el tronco, tómense de los brazos, y relajen el cuello. Dejen que el tronco cuelgue de las piernas. Resistan con los muslos hacia atrás, con las piernas hacia atrás, mientras el cuerpo sigue inquinándose más y más hacia el frente. Resistan con sus pies. Mantengan el peso distribuido en sus pies. De lado a lado. Y lleven su cuerpo lo suficiente hacia adelante, para poder resistir lo suficiente con sus pies hacia atrás, donde uno puede decir, uno puede sentir y deducir. La energía en la planta de mi pie, fluye tanto para adelante como para atrás. Exhalan, flexión en las rodillas, vuelven a domukas, suana, suana. Esta vez bajen los talones, si pueden, al ángulo del zócalo. Metan el talón en el zócalo. Empujen el zócalo. Otra vez, estiren la parte interna del brazo primero. Absorban el resto del brazo después. Giren los hombros hacia afuera y absorban el centro del hombro al pecho. Alarguen la línea del abdomen, pecho y garganta. Y ahora presten atención a los costados del tronco. Alarguen los costados del tronco desde el costado de la axila, hacia el costado de las costillas, hacia la cintura, hacia los lados de las caderas. Y alejen los glúteos de las manos. Más y más, presionando con los pies al piso. Sientan que reparten activamente el peso en la planta del pie, de lado a lado primero. Y de atrás hacia adelante, y de adelante hacia atrás. Hay una circulación de la energía. Pareja. Mis pies presionan hacia adelante, pero también hay una componente que resiste hacia atrás. Ya, miren adelante. Útanas. O arda útanas. Entonces ya van a haber sentido el trabajo de los trapecios. Ya van a haber sentido la ineficacia del brazo. Entonces ahora sí, pongan el cinturón en los codos. Y vamos a recomenzar. Con las manos giradas hacia afuera. Con los pulgares hacia el frente. Fíjense que las manos no se separen más ancho que los hombros. O no mucho más ancho que los hombros. Sobre todo al girar las manos para afuera, los brazos parecen hacerse un poquito más anchos. Bien. Tensen el cinturón antes de comenzar. Con el cinturón ya listo. Con los dedos pulgares apuntándose al frente. Con los talones bien arriba en la pared. Adho mukha suanasa. Y acá se van a encontrar con una sorpresa. Exhalan. Entran en la postura. Se van a encontrar con que las manos quieren escaparse quizás. Patinarse. Porque uno está acostumbrado a empujar desde atrás hacia adelante. Ahora, es lo mismo que les comentaba en los pies. La energía tiene que circular en ambos sentidos. Aquí claramente la energía circula del talón de la mano hacia el pulgar. Empujen la mano al piso. Y pongan peso sobre la región del pulgar. Hasta que sientan que hay una alergia que vuelve. Y entonces el peso en la palma de la mano. De adelante hacia atrás. Y de atrás hacia adelante. Es igual. Y miren cómo se mueve el centro del hombro hacia el pecho. Abran los hombros. Suelten el cuello. Empujen las manos para abajo. Hasta que sientan el peso distribuido. En la palma de la mano. Caminen adelante. Uttanasana. Entonces ven. El empuje de las manos es complejo. Suelten el tronco. Si ustedes en Arda Uttanasana. Suelten el tronco. Uttanasana. Arda quiere decir la mitad D. Siempre que escuchen Arda es mitad D. Ahora con las manos giradas hacia el frente. Adho mukha swanasana. Los talones bien en el ángulo del zócalo ahora esta vez. Y de vuelta. Vean cómo su elección inicial es presionar desde el talón de la mano hacia la punta de los dedos de la mano. Está perfecto. Ahora empujen desde arriba para abajo. Y hagan que toda la presión en la palma de la mano distribuya el peso en la palma de la mano. Nori ponete un poquito más adelante con tus manos. Te va a ser más fácil. Y si se patinan es porque no están agarrando la idea. Espontáneamente uno empuja el talón de la mano hacia los dedos de las manos para llevar los glúteos para atrás. Pero necesito que empujen con el frente de la mano también. Los nudillos. Los dedos. Y sientan que el peso queda distribuido. Vean el efecto sobre el hombro, sobre el homóplato, sobre el pecho. Bien. Uttanasana. Excelente. Separen los pies, suelten el tronco. Ahora se van a dar vuelta. Si creen que necesitan el cinturón, ¿sí? Si no pueden evitar que el trabajo se les vaya hacia los trapecios, hacia los laterales del cuello, pueden recurrir al cinturón. El cinturón nos va a permitir seguir practicando. Ese es el propósito del cinturón. Así que siéntanse libres de ponerlo. Si no pueden continuar con el trabajo como lo propongo yo. Manos, muñecas en el ancho de los hombros, dedos en horquilla. ¿Sí? Como así. Contra la pared. Adho mukha sonasana. Talones al piso. Pero alejen las piernas, ¿sí? Si los talones, les cuesta llevar los talones al piso, no importa. No se acerquen mucho porque limitan la extensión de la columna. Adho mukha sonasana. Y entonces ahora, sí, van a poder empujar la pared. Empujen la pared con el dedo índice, con el dedo pulgar. Estiren el tronco, todo eso está fantástico. Pero ahora necesito que absorban el hombro, que absorban el homópleto. Presionen la palma al piso y vuelvan a repartir el peso en toda la palma. Y vean cómo el homópleto trabaja, cómo el hombro trabaja. Presionen la palma al piso, presionen francamente hacia abajo. Suelten el cuello. Más presión, más presión, más presión. Que se abra ese hombro, que se abra ese hombro. Bien. Si tienen males de espalda, separen las rodillas, doblen las rodillas adho mukha virasana. Si están bien de la espalda, pueden apoyarse con la espalda en la pared. Caminar con los pies cerca y hacer utanasana contra la pared. Acerquen los pies a la pared. Todo lo que puedan, separan los pies en el ancho de cadenas. Si están con la espalda en la pared, si están en utanasana, estiren bien las rodillas. Alineen bien los pies. Gracias. 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 Muy bien, arriba Ok Adho Mukha Sonasana libre Al centro, dense vuelta si quieren No necesitamos ver el mat Adho Mukha Sonasana, exhalan Entran en la postura Estírense bien Piernas, brazos, tronco, relajen el cuello Bien, pie izquierdo ante las manos Rodilla derecha en el piso Si a alguien le molesta la rodilla derecha en el piso Puede poner una fina manta como voy a hacer yo Fina Y no pongan la palma de las manos en el piso Dejen la yema de los dedos en el piso Ahora damos una estocada Es decir, con la fuerza de nuestras piernas Vamos a proyectar la pelvis hacia adelante Y el pecho hacia arriba Vamos a estirar el frente de la pierna de atrás Y la ingle Tenemos todos el pie izquierdo adelante Así que necesitamos resistir Con la pelvis Todo el hueso coxal se está moviendo para la izquierda Llévenlo un poco hacia la derecha Hasta que sientan que el trabajo en la pierna derecha Tiene más que ver con la cara de adentro Que con la cara de afuera Que trabaje más la cara de adentro de la pierna derecha Que la cara de afuera de la pierna derecha Siguen estirando el pubis Siguen estirando el abdomen Siguen estirando el pecho y la garganta Miren al frente Usen sus pies Usen la propulsión de sus pies Y cambio Adho Mukha Svanasana La otra pierna Y vuelta Usen la propulsión de sus pies Tengan en cuenta que acá la pelvis Si quiere desalinear hacia la derecha Llévenla, resistan un poco hacia la izquierda Para que sientan la cara de adentro de la pierna izquierda A estirarse La ingle y la cara de adentro de la pierna izquierda Y así Propulsen Propulsen la pelvis hacia adelante Adho Mukha Svanasana Exhalan Y izquierda de las manos inhalan Rodilla derecha en el piso Se apoyan sobre la rodilla de adelante Tronco orguido Y ahora hay Algunas diferencias Entre el tronco que tenemos ahora Y el tronco que tenemos cuando estamos simplemente parados Sobre los dos pies Vamos a Hacer esa equivalencia Los glúteos tienen que bajar El pubis tiene que subir Hombros hacia atrás Y poseen las manos delicadamente sobre la pierna de adelante Sientan su respiración Uno o dos ciclos Sientan como Está haciendo su mejor intento Por mantener el tronco alineado Queda la respiración No tiene que variar eso Mientras Con una exhalación Llevamos la rodilla izquierda Por delante del talón derecho No dejen de bascular la pelvis No dejen que su respiración se vuelva apretada Ajustada Sigan empujando Pélvis adelante Pélvis adelante Pélvis adelante Ven como llevan presión a las costillas de adelante Como dejaron de respirar A la altura del corpiño Atrás Relájen los hombros Adán mocas zonas Exhalan para atrás Pie derecho entre las manos Inhalan Y se apoyan sobre la rodilla de adelante Tronco erguido Tronco arriba Alineen la pelvis Y basculen Llevando los glúteos para abajo El pubis para arriba Y alivien la respiración Antes de dar la estocada Tienen que sentir que pueden respirar Con todo el pecho Si toda la circunferencia del pecho Se tiene que sentir más o menos igual Si no sienten o no entienden Lo que les estoy diciendo Despreocupense Sepan que el tronco suele quebrarse hacia adelante Y uno tiene que tratar de no hacerlo Exhalan Dan la estocada La rodilla por adelante El talón derecho Y las cosas se van complicando Así que estén atentos Sigan acomodando Vasculando los glúteos La pelvis Liberando la respiración Relajen la boca y la lengua Respiren fluido Vayan, 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 vayan Adon, mucazonas Uttanasana O Ardhauttanasana Según el caso Manos en la cintura Arriba Vamos a necesitar una silla Una silla por persona Pongan el mat Sobre la silla Sobre el asiento Doblado en cuatro Mitades Dos mitades Y una cosa La altura del asiento De la silla Es relativa O tiene que ser relativa A la altura De nuestra Tibia Del talón A la rodilla Tienen que ser similares Si hubiera alguna diferencia Siéntanse libres De compensar Ustedes seguramente Estén más del lado De tener que poner algo Abajo del pie Si fueran personas muy altas Se compensaría poniendo Más altura arriba del asiento Para hacer Esto Entonces Bencho Bueno Estoy ahí al límite Estoy por ahí Un poquito medio hundido Pero lo voy a dejar ahí ¿Qué tengo que hacer? Me tengo que levantar Tengo que Alinearme de frente Al asiento Y sentarme Voy a sentar El glúteo derecho Y voy a sentar La ingle izquierda ¿Sí? Esos dos puntos Van a estar Contra la silla Primero ahí Van a aprender Vascular ¿Sí? En vez de estar así Estar así Relajado El abdomen suave El pecho libre Y ahí Ángulo recto Esto vertical Esto horizontal Y después De a poquito Les voy a ir haciendo Extender la rodilla De atrás ¿Sí? Si esto le hace Doler la cintura A alguien Simplemente Mantiene La rodilla Doblada Mantiene El tronco Girado Y mantiene Su conciencia Acerca De la colocación De la pelvis ¿Sí? Con periodo Lo mismo Se van a quedar Con la rodilla De atrás Doblada Que igual Se siente mucho El estiramiento De la pierna De atrás No se crean Y vamos a estar Un rato Entonces Todos Así Pierna Derecha Adentro Cualquier silla Pueden poner Una sillita Si tienen De las sillas Normales Comunicio corriente La ponen de costado Y de última Para apoyar las manos Se ponen cerquita De la pared Si bien que les Cuelga el pie Tienen que poner Un libro O algo abajo De la planta del pie Ahora no sé Si eso va a funcionar ¿No te des un cubo O algo? Sí Eso sí Eso sí Entonces No vas a tener Las mismas referencias Obvias Nori Ponete de frente Para que apoyes Las manos En una pared Vos vas a trabajar Medio Como de memoria Pero Ese apoyo Sirve A ver Si Si Bueno Entonces ahí Alex Ponete algo Abajo de la planta Del pie Para que apoyes Como al pie Un tomo De enciclopedia Algo ¿Listos? Los demás ya están ahí ¿Qué hacen? Llevan la ingla izquierda Hacia adelante Inglia izquierda Hacia adelante Llegado a ese punto Entiendan Cómo tienen que Comunicarse los pies Con el piso Y entre ellos Segundo La báscula Bajen los glúteos Levanten el pubis Y hagan que la respiración Se suavice Y sosténgan Bien Bien Estírenla 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 Y ahora vean Cómo se comprometió La respiración De vuelta Al frente En el pecho Entonces Ahora con la pierna Estirada Bajen los glúteos Suban el pubis Bajen los glúteos Suban el pubis Hasta que se sienta suave El abdomen Las costillas adelante Flexionen Cambien Yo ahora me quedé Con la silla de costado Si están con la silla de frente Es lo mismo Ponen una pierna Sacan otra Entonces Dos rodillas dobladas Gira Ingle derecha Glúteo izquierdo Contra el borde De la silla Empujen con los pies Pónganse bien de frente Empujen con los pies Básculen la pelvis Suavicen el abdomen Suavicen la piel Al frente del pecho Sientan la respiración Como es la calidad De la respiración Entonces Sigan elevando El pubis Sigan elevando El pubis Hombros atrás Con la exhalación Y tirando Desde el aductor Derecho Desde la rodilla Interna derecha Comiencen a extender La rodilla Y empujen El pie al piso Para que la rodilla Suba Pero sube La cara interna De la pierna Sube la rodilla Interna Sube el muslo Interno Y giren De frente A la silla Y ahora Basculen la pelvis Hasta que normalicen Su respiración Nuevamente Agárrense del respaldo Empezamos Empezamos desde el principio Giren de frente A la silla Basculen la pelvis Liberen la respiración Estiren el tronco Y recuerden Que vamos a trabajar Con la cara interna De la pierna Con el Aductor izquierdo Rodilla interna Izquierda Pero esta vez Van a bajar El talón De atrás En el piso Recuerden Que el tal Cuando apoyan El pie atrás El pie atrás Va en un ángulo Como de 60 grados Entonces no va a ir Directamente Apuntándose adelante Va a ir un poquito De costado Entonces atentos Comienzan a extender La rodilla de atrás Pero resisten Con el talón Hacia adentro Hasta que lo apoyan En el piso Los pies Tienen que empujar Fuerte El piso Y fuerte Entre ellos Para que esto Pueda suceder Y empujen Con el talón Izquierdo Giren el tronco De frente A la silla Ven como La ingla izquierda Se fue Ahora hay que Traerla de vuelta A la silla La ingla izquierda Tiene que volver A la silla Y ahora Bascule en la pelvis Liberen la respiración Brazos arriba Viraba atrás En la una Sostengan Traten de Volver su respiración Liviana Cada vez más Resistan Desde la pierna Interna De atrás Abajo Cambio De lado Empezamos De cero Fíjense Que los pies Tengan Aproximadamente La misma Línea Que no estén Anchos Los pies Básculen La pelvis Se ponen De frente Recuerden Que vamos A trabajar Con la pierna Interna Derecha Para comenzar A extender La rodilla Y bajar El talón Dale Comiencen Una vez Que el talón Está en el piso Ingle Derecha Hacia adelante Ingle Derecha Hacia adelante Ingle Derecha Hacia adelante Resistan Resistan Con el aductor Derecho Con la rodilla Interna Derecha Hacia atrás Giren De frente Cintura derecha Se tiene que ir Para adelante Dale La ingle derecha Tiene que tocar La silla Giren El pecho De frente Hacia donde Vamos Y ahora Brazos Arriba Vira De atrás En A1 Dale Alex Gira de frente Más Más Empuja con tu pierna Atrás Si no te sale Puedes levantar El talón De atrás Y girar más Gire Alex Estás casi de costado Gira de frente Ajá Dale Más 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 Y sueltan Y se relajan Muy bien Salgan de la silla Guarden la silla Ahora Vengan a ver Esto les puede servir En algún momento Así que Se los quiero explicar A todos Vamos a ir al paro De cabeza Vamos a hacer Con los nudillos En la pared Como siempre hacemos Ahora ¿Sí? Pero quiero mostrarles Una alternativa Que en algún momento Pueden llegar a poner En práctica No hoy Porque Esto se lo pedí Específicamente Ahí a La cosa es así Los dos palos Forman una A Los dos juntitos Los dos a la misma altura A veces está bueno Si tenemos un pedazo De goma O algo Ponérsela ahí Para que no se desalineen En este punto Y también No manchen la pared Porque esto mancha la pared Después Hay que Angular estos palos No No tanto como No Tenemos 90 grados No tanto como 45 grados Un poquito Es entre 45 grados Y 90 grados ¿Sí? Como así Miren Yo los pongo En el límite Del Del mat No sé cuántos grados son No importa El ancho De los palos Es el ancho Entre este punto Y este punto ¿Sí? No es el ancho del cuello No es el ancho de hombros Es el ancho Entre estos dos puntos Como la mitad de la clavícula Más o menos Presento la postura igual Por supuesto Los palos tienen que estar simétricos Meto Llevo los nudillos a la pared Junto los codos al ancho de los hombros Y me empiezo a meter Y a medida que lo hago Siento el soporte de los palos En la carne Del trapecio Y siento que hay cierto peso Que se queda en el palo Y cierto peso Que se queda en la cabeza Presento Veo que la estructura es Viable ¿Sí? Que la estructura se porta Y me puedo quedar ahí ¿Sí? En Ardashir Sassana Dejando que mis trapecios Se reeduquen Se estiren suavemente Se arriba y suban O bien Puedo ir a El paro de cabeza Pero yo acá no voy a entrar ¿Sí? Por el techo mío ese Entonces Ana This is for you Los demás Sin los palos Con los nudillos A la pared Prepárense Para ir a Shirsasana Yo les voy a dar la orden Si hacen en el centro Pueden hacer en el centro Perfectamente Paro de cabeza Coloquen los nudillos Contra la pared Bri Vos también Igual que Ana Entonces Nudillos contra la pared Codos en el ancho De los hombros Cabeza en el piso Ardashir Sassana Aprenden a Absorber los hombros Y a elevar los glúteos Y al que puede O ya sabe Levanta una pierna Levanta otra pierna Con los talones En la pared Sostiene Shirsasana Con los nudillos En la pared Prepáren Preparados Listas Acerquen los pies Resisten con los hombros Hacia arriba Hay peso en los codos Hay peso en el cuello Levantan una pierna Levantan otra pierna Shirsasana Talones Permanecen en la pared Los glúteos no Los que mantienen Los pies en el piso Inyectan los talones Para elevar los isquiones Presionan los pies Al piso Para estirar La cintura Hacia el techo Y también aliviar El peso Que hay sobre el cuello Agregado eso A la presión De los codos Para abajo La presión Del antebrazo Para abajo La presión De la muñeca Para abajo Todo Alivia el cuello Tiene que quitarle Presión al cuello Y a la cabeza Sostienen 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 Cansa más Hacer las posturas Preparatorias Que la postura encima Y despacio Bajan Ado Mukavirazana Separan las rodillas Y Ani ¿Funcionó? Joya Bueno Descansa Frente al piso Si lo querés probar Verí con los palos Anda Que te están ofreciendo Muy bien Muy bien Nueva Nueva para algunos Nueva para algunos Que Tiene Presente Todo lo que hicimos hoy Es una postura Que Ya no es una postura Para un principiante ¿Sí? Es una postura Que tiene una estructura Más complicada Y que conlleva Algún riesgo Así que Siempre ustedes Yo les voy a dar opciones Ustedes tienen que saber Poder hacer una valoración Porque yo no estoy ahí Como para verlos O lo que sea De si vale la pena El riesgo Yo les voy a dar Más o menos Las indicaciones Como para que puedan Tomar dicha decisión Es un arco Lo que vamos a hacer Y la postura Se llama Duipada Viparita Dandasana Les voy a dar Varias opciones Pero voy a empezar Con el modelo final El modelo clásico Con soporte Duipada Viparita Dandasana Con soporte Para que puedan Ir hasta ahí Si lo desea Si su cuerpo Está apto Porque bueno La clase está mixta A distintos cuartos En fin Para usar el cinturón Después les voy a dar Las indicaciones Bien como Solo miren La coreografía Del asunto No se vayan A ningún lado Solo miren Saldo Por favor No se vayan No se vayan Super sorrow No se vayan o desintonía O desintonía Ok Entonces Bloque Cinturón En el tercio superior del muslo En el tercio superior del muslo En la parte más carnosa del muslo Y se acuestan con la espalda chata Los homóplatos quedan sobre la silla Luego deslizan los homóplatos Para que se caigan levemente de la silla No pierdan contacto con la silla sin embargo Y estoy cerca de la pared Y no puse mata abajo Porque vieron que la silla patinó Entonces Con los talones En la pared Empujo la pared Para que no se despeguen de la pared Meto los brazos Abro el pecho Si se alejan de la pared Suelten todo Se acercan a la pared Entonces Primero meten los brazos Y después empujan la pared Ese es el orden Si duele la cintura Apoyen los pies en el piso Mantengan la presión De los talones Y sujétense del borde de la silla Para poder aliviar la cintura Y abrir el pecho Esta es la posición Para quienes les molesta Un poco a la cintura Esta postura Si no se puede hacer Si no están haciendo arcos Ya les voy a dar una alternativa Con periodo Pónganse almohadones Para poder descansar La cabeza en el piso Sobre el almohadón Que la cabeza Tenga algo de soporte Entren en la postura Los que les duele la cintura Y no están haciendo arcos Se van a acostar boca arriba Y van a hacer su tapa Dangustasana con cinturón al talón O pueden bien hacerlo de pie Otita Hasta Dangustasana con cinturón De frente De lado Y cruzado Haciendo más o menos Un minuto por lado Un minuto Cada Lado de cada variante Los que están listos Vayan hasta donde Recuerden Ojalá hayan visto bien Muy bien Vamos a sacar la idea Dime El cinturón donde iba Perdón Tercio superior del muslo Bueno Entonces las piernas Tienen que ser súper activas Para alivianar los glúteos No está mal Se aprietan los glúteos Pero mejor es Si pueden trabajar Con las piernas Y los glúteos Relajarlos Si no se pueden tomar Como me tomé yo Si no están cómodos Con la tomada De sus manos Simplemente Entrelazar las manos Sobre la panza Sirve Para abrir los hombros Para absorber Los homoplatos Por detrás Nori Puedes improvisar Lo que quieras Si quieres Estirar los brazos Para atrás Si te hace bien Largos Largos De vuelta Nori Como quieras vos Porque también Eso te veo Medio incómodo Así que Tomá los brazos Como vos quieras Si Aunque sea simétrico No importa Dejen que la zona Del pecho Se irrigue Que el corazón Que el corazón Se sienta Liviano Relaje En la lengua Relaje En el cuello Entonces Esta postura Se llama Dripada Viparita Dandasana Dripada Quiere decir Dos piernas Viparita Invertido Danda Bastón Asana Es postura Así que es La postura Del bastón Con las dos piernas Dada vuelta Con la postura Del bastón Dada vuelta Con las dos piernas Saquen los brazos De donde los tienen Estírenlos hacia atrás Estírense un momento De talones A manos Si sienten que se caen Hacia el lado de la cabeza Es porque ya estaban colgando Desde un principio Que perdieron contacto Con el homóplato Y el borde de la silla Tómenlo en cuenta Para la próxima Tomen el respaldo Doblen las piernas Apoyen los pies en el piso Si no tienen respaldo Para tomarse Simplemente Se van a sentar En el piso Bajando los glúteos Doblen las rodillas Y bajen los glúteos Al piso Si se pueden sentarse Toman del respaldo Y se sienten Y se quedan sentados Hombros atrás Pero bajan el mentón Al pecho ¿Qué pasa? van a abrir sus tiki mat pueden guardar la silla necesitan dos bloques miren un segundito están acá conmigo van a hacer Barabajasana con un bloque atrás y un bloque al costado la forma más sencilla de entrar es así se sientan sobre los talones con un ladrillo al costado alineado con el glúteo y vamos a ir primero con los glúteos hacia la derecha un glúteo se sienta y el otro queda en el aire uno apoyado y el otro en el aire y ahora miren mis pies este ladrillo va atrás ahí lo dejo que se vea apenas miren mis pies sujeto para arriba este pie y le meto el otro por abajo y el empeine y la planta empalman como una cruz como mis palmas ahora el empeine y la palma empalman la pierna de afuera sobre la pierna de adentro después les voy a recordar entonces a partir de acá realinean las rodillas realinean las caderas si esto no es suficiente para alguien y no se pueden alinear si quedan así evidentemente necesitan más altura sobre el glúteo que se sienta pongan más altura si se pueden sentar van a girar hacia donde no se ven los pies y la mano de atrás va a ir apoyada en este ladrillo giran hacia donde no se ven los pies ok esto es barabayase entonces todos sentados sobre los talones después se sientan hacia la derecha el glúteo derecho se sienta sobre el bloque levantan el pie izquierdo con la mano izquierda levantan el pie izquierdo y meten el pie derecho por abajo apoyan el empeine izquierdo sobre la planta derecha empeine izquierdo sobre la planta derecha y hacen una cruz el glúteo izquierdo no se apoya en nada o sea puede tocar pero no se apoya tiene que poder bajar pongan peso sobre el glúteo izquierdo alineen las rodillas tengan el otro bloque atrás listo inspiran levantan el tronco exhalan giran a la derecha barabayase na sim giren con la fuerza de sus manos suavicen la panza miren por sobre el hombro derecho giren, giren, giren como regla general si se pueden ver los pies están girando mal eso para que lo sepan de ahora en más vuelven al centro tomen el ladrillo de atrás lo ponen a su izquierda y se sientan sobre el ladrillo de la izquierda levantan el pie derecho le meten el pie izquierdo abajo hacen la cruz empeine sobre planta empeine sobre planta alineen sus rodillas de frente a las caderas nivelen las caderas inspiran estiran la columna ah, el otro bloque detrás no se olviden estiran la columna exhalan giran a la izquierda parabayase puse la fuerza de sus manos relajan la panza y entonces siempre giran hacia donde no pueden verse los pies despiden por sobre el hombro izquierdo vuelven al centro volvamos a cambiar de lado pongan un ladrillo a la derecha se sientan a la derecha parabayase otro bloque atrás alineen las rodillas estiren el tronco inspiran con exhalación giran a la derecha usen sus piernas para girar también la pierna izquierda empuja para adelante para atrás perdón la pierna derecha empuja para adelante miren por sobre el hombro derecho al centro al otro lado giran el bloque sobre el lado izquierdo glúteo izquierdo sobre el bloque pierna derecha sobre pierna izquierda pie derecho sobre el pie izquierdo el bloque atrás nivelen las caderas alinean las rodillas inspiran y con la exhalación giran a la derecha miren por sobre sobre el hombro izquierdo vuelven al centro muy bien guarden los ladrillos o sarmangasanas si no van a ser sarmangasanas van a ser primero supta virasana o supta vada con asana si vayan preparando la platea de sarmangasana cinco cuatro mantas cinturón si no están haciendo por su cuello sarmangasana pueden hacer sarmangasana en la silla cosa que les voy a explicar ahora porque no sé si se los han explicado antes obviamente requiere de la silla de una buena silla algunas de las sillas no no canónicas pueden funcionar igual pero bueno es más difícil y se trata de lo siguiente van a dar un segundo los demás si van a ser sarmangasanas si ya conocen esta variante desoigan y vayan a trabajar suban a sarmangasana get to work bueno esto funciona así con una silla con un esquí mate encima y un bolster en la base puede ser con manta pero al principio es más sencillo hacerlo con un bolster por mi estatura voy a colocar una manta adicional dos mantas de hecho sobre el asiento para que esta posición que voy a hacer yo sea muy parecida o más parecida a la posición clásica que es sarmangasana que es el paro de hombros la línea tiene que ser similar la línea del cuerpo entonces hago todo eso con ese fin no va a ser perfecto no importa miren lo que hago me aseguro con mis piernas aquí ¿sí? y así llevo los glúteos bien para adelante y bajo el tronco hacia atrás lo que permite esta postura es un ángulo mucho más liviano al cuello fíjense lo que es ¿sí? el ángulo que traza mi columna con respecto al ángulo que traza mi columna dorsal con mi columna cervical es amplio el cuello no sufre tanto tomo igual que en la postura de mi padrita en la silla giro los hombros absorbo los homoplatos llevo el sacro al borde de las mantas y extiendo las piernas en la pared y ven que la línea si ven no es similar o exactamente igual perdón es similar dejo que el cuello se estire que los hombros giren relajo los talones en la pared incluso puedo hacer vada con asana o puedo ir a halasana y de aquí obviamente volver y salir simplemente deslizando para atrás y quedar ahí descansando cada uno con lo suyo vayan y preparen si no están haciendo invertidas por su periodo preparen subta virasana o subta vada con asana con un bolster detrás subta quiere decir supino al costado una almohada un bolster y la posición de piernas virasana o vada con asana planta contra planta rodillas hacia afuera y entre en sus posturas entonces para los que están haciendo con silla muy bien el centro del hombro con el centro de la almohada apoyen los hombros así que Alex mándate mándate eso 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 tiene que haber un apoyo firme del hombro contra el almohada y tu sacro queda en el borde del asiento muy bien después vos te podés tomar de donde quieras con tus manos porque la silla esa es atípica por decirlo menos eso está muy bien mientras que estés estable y estés cómodo y tu pecho se abra fantástico no harí lo mismo siga patinando hasta que caigan los hombros al demógen un coqueira caso, absorban los hombros, los homópatas quiero decir, giren los hombros y concéntrense en su respiración. Bien. En el caso de la silla, las piernas se apoyan en la pared porque la idea de la postura es que sea una de descanso. Entonces es natural que no usemos las piernas. En cambio, en las otras posturas, si tienen con las piernas hacia arriba y sientan que la propulsión de la postura existe en las piernas. Es como una acción imaginaria, pero uno tiene que ver cuál es la relación que hay entre la actividad de mis piernas y la vida de la postura. Gracias. 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 Si desean permanecer más Pueden permanecer unos minutos más De la silla Van a deslizarse Sin que se mueva ni la silla Ni el almohadón Por encima de ambos Los glúteos al almohadón Los que están en la postura clásica Pies al piso, jalas Ahí Alex, muévete el almohadón Eso mismo Gracias Dejalo bajo los glúteos si querés Bien Pueden descansar ahí todo lo que gusten Después van a preparar Shavasana Los que están en Jalasana Quédense un minuto más Y luego pueden ir a Shavasana Shavasana Gracias 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 Gracias. 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 Una vez que estén satisfechas con los ajustes de la postura, inspiren profundo, un suspiro, exhale en completo, que sea como una descarga, traen saliva, suelten la lengua, la mandíbula, la piel de la cara, la frente, de los lados de la cabeza. Relajen los hombros, que ese peso de los hombros suavice la garganta y las tire. Tiendan los brazos como si fueran dos boas tomando sol. Y suelten el peso del tronco sobre sus homóplatos. Relajen los glúteos, desconecten las piernas, déjenlas rodar, déjenlas caer, relajen la planta del pie, los dedos de los pies. Entréguense al piso, con cada exhalación resistan un poco menos. Enfoquen su atención en el centro del pecho. Vuelvanse sensibles hacia su respiración. Permitan a su respiración entrar en ese modo automático. Noten la dificultad que hay. Como uno puede observar la respiración pero no volverla activa. Cada inhalación y cada exhalación estén presentes. Inhalan, suave, lento, exhalan, suave, lento, una y otra vez. Gracias. 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 Pueden permanecer unos minutos más en Shavasana, sobre todo si tienen el tiempo. Manténganse filosos sobre la respiración.